Todo amante del terror ha visto alguna vez la saga de las películas de terror de Annabelle. Y si no, no te preocupes. De igual forma, te le hará la piel el siguiente relato que te voy a platicar. Sin más de por medio, aquí te dejo la verdadera historia de Annabelle. Comencemos. Una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca Annabelle de su madre en 1970, la cual la compró como regalo de cumpleaños. Donna vivía con sus compañeras de piso Angie y Lowe, y al principio la muñeca solamente era utilizada para adornar el cuarto. Poco después, Donna y sus compañeras comenzaron a observar que la muñeca cambiaba de ubicación, moviéndose alrededor de todo su departamento. Lo que al principio parecía una simple anécdota, pasó a ser terrorífico, ya que Donna y Angie encontraron mensajes que habían sido escritos en algunos de los papeles que decían ¡Ayúdanos! o ¡Ayúdalo! Ellas lograron llegar a la conclusión que debían de haber sido escritos por la muñeca. Un día, las chicas salieron a dar una vuelta, dejando a Annabelle en la cama de Donna. Cuando volvieron, la encontraron en el sofá con las manos manchadas de sangre o algún tipo de líquido rojo que parecía venir de la propia muñeca. Eso fue suficiente para que Donna llamara a una medium. La medium le dijo que mucho antes de que se construyera el complejo de apartamentos, había habido un campo en esa propiedad. Una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había sido encontrada muerta en ese campo. Con el paso del tiempo, su espíritu se mantuvo en el sitio y cuando la muñeca entró en la casa, el espíritu de la niña se aferró a ella. Según la medium, la muñeca solo quería estar con ellas. Donna, Angie y Low accedieron a que Annabelle se quedara con ellas y fue entonces cuando se desató el infierno. Low comenzó a tener pesadillas, sueños donde Annabelle estaba en su cama, subiendo por su pierna mientras que ella no se podía mover, deslizándose hasta su cuello, cerrando las manos de la muñeca alrededor de su garganta y ahogándola. Se despertaba aterrorizada y como si la hubieran asfixiado. Unos días después de este suceso, Low y Angie estaban en el comedor. Cuando escucharon que alguien correteaba por la habitación de Donna, se quedaron sin poder hablar. Donna no estaba en ese momento. Abrieron la puerta y no vieron nada fuera de lo común, a excepción de la muñeca Annabelle que se encontraba fuera de la cama y sentada en un rincón. Cuando Low se acercó a la muñeca, fue consumida con ese sentimiento, una sensación de ardor en la parte posterior del cuello que indicaba que alguien la estaba mirando, pero detrás de ella no había nadie. La habitación estaba vacía, pero a los pocos segundos sintió un dolor repentino en el pecho. Miró en su camisa y vio una serie de marcas de garras. Sabía que había sido Annabelle, pero lo increíble fue que las extrañas marcas de garras comenzaron a sanar casi inmediatamente y en dos días desaparecieron completamente. Debido a la gravedad del caso, sabían que necesitaban una ayuda más profesional, contactando así con Ed y Lorraine Warren. Después de una investigación a fondo, Ed y Lorraine llegaron a la conclusión de que no se trataba de ningún tipo de fantasma. Era un espíritu inhumano o un demonio que se encontraba unido a la muñeca, se aferró a la muñeca, manipulándola con el fin de conseguir su objetivo, el alma de Donna. Después, un sacerdote celebró el exorcismo en el apartamento de Donna y cuando finalizó, los Warren se hicieron cargo de la muñeca poseída, la colocaron en una bolsa y comenzaron el largo viaje de regreso a su casa. Ed decidió alejarse de las autopistas porque estaba preocupado de que el demonio pudiera causar un accidente, pero al parecer, mientras conducían las carreteras secundarias, el motor se les paraba, la dirección del coche fallaba y los frenos les daban problemas. Ante la imposibilidad de conducir con toda normalidad, Ed abrió la bolsa, roció a la muñeca con agua bendita y los misteriosos fenómenos se detuvieron durante un tiempo. Ya en la casa de los Warren, Ed dejó la muñeca junto a su escritorio y según afirmaron Ed y Lorraine, la muñeca levitaba. Este fenómeno ocurrió un par de veces hasta que al final dejó de hacerlo. Después de dos semanas de relativa tranquilidad, Annabelle volvió a las andadas y ya comenzaba a aparecer en las distintas habitaciones de la casa de los Warren viendo los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo, decidieron llamar a un sacerdote católico para exorcizar a Annabelle de nuevo. Cuando le explicaron lo que estaba ocurriendo, el sacerdote no se lo tomó en serio y les dijo no es más que una simple muñeca de trapo, no puede hacer daño a nadie. Cuando el sacerdote regresaba a su casa en su vehículo, los frenos le fallaron y su coche quedó destrozado en un horrible accidente. Por suerte, él sobrevivió. Los Warren decidieron construir una urna de cristal para Annabelle, en la cual continúa residiendo en la actualidad. La urna parece evitar que la muñeca se mueva, pero la realidad es que la terrible entidad sigue esperando el momento oportuno, lista para que algún día pueda volver a ser libre. ¿El capítulo fue de tu agrado? Sí, sí, me ayudarías muchísimo dándole like y compartiéndolo. Así, más gente disfrutaría de él y me ayudarías muchísimo a darle un valor a mi trabajo. Te ha hablado Román Zamudio y esto es Conoce lo desconocido. Buen día, tardes o noches. Gracias. 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 Gracias.